¡Suscríbete al canal! Utilizaron sus nombres incluso de personas ya fallecidas para cumplir con un requisito y creían que no las íbamos a revisar. Por su parte, militantes del Partido Rojo también denunciaron fraude en el proceso electoral. Es un fraude y me siento verdaderamente lastimada e humillada nada más del solo hecho de saber que yo aparecía en esta lista negra. Yo no soy mucho de esas cosas, pero aquí está el papel donde consta de que aparezco como encontrada, mi número de cédula.